Al norte de la ciudad de Guanajuato capital, en la cañada que conecta las presas, la soledad y la esperanza, se encuentra una de las minas más conocidas de este distrito minero, famoso a nivel mundial, y que ha sido explotado por cerca de 500 años de manera ininterrumpida. La mina en cuestión se llama la Guanajuatita, y la última minera que la explotó fue la canadiense Great Panther Silver. Sin embargo, hace ya algún tiempo, esa minera dejó de explotar esta mina y únicamente ponían un vigilante o dos en su entrada, para evitar que los ladrones de mineral o lupios entraran en ella. Esta mina tiene conexiones subterráneas con la mina de Valenciana y también con la mina de Cata, ambas pertenecientes a lo que Great Panther Silver denominaba como el Guanajuato Mine Complex, un conjunto de minas que durante alrededor de una década constituyó uno de los principales activos de la minera canadiense a nivel mundial. Sin embargo, hoy ni un solo guardia vigila el acceso a la bocamina de la Guanajuatita. La reja de la propiedad ha sido forzada y permanece abierta, tal cual lo pudimos corroborar en una visita al sitio durante esta semana. Además, la entrada al socavón, que permanecía sellado por una reja y además una barda de tabique y concreto, ahora tiene un agujero, tanto en la reja como en la barda, mismo que durante el día es cubierto con una tapadera de plástico, para disimular un poco que andan ahí adentro trabajando. Cabe mencionar que esta mina actualmente es propiedad de otra minera canadiense llamada Van Gold, misma que hace unos meses le compró a Great Panther Silver todas las minas que operaban en la capital, y que ha anunciado que muy pronto comenzará a trabajar de nueva cuenta, tanto en Valenciana como en Cata, por lo que a los lupios no les queda mucho tiempo para seguir trabajando en la Guanajuatita. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.